Acab significaba con su nombre que su relación paterno-filial era una relación bien estrecha Hijo de Omri, fue el séptimo rey de Israel después de Saúl Para el año 873 a los 853 antes de Cristo, lo que quiere decir que fue casi 900 años antes de Cristo Acab fue rey en Israel Dentro de la información que redacta y que recoge el historiador bíblico Dice que era un hombre emprendedor Que logró reinar por 20 años o un poquito más Que logró reinar con cierta prosperidad Y desde luego reinaba Acab en la región del norte de Israel Porque ya cuando Acab es gobernador o es rey Ya Israel está dividido Y está dividido por un lado Tiene la división del reino del norte Que es el reino de Israel Y el reino del sur Que es el reino de Judá Acab que reinaba en el norte En Israel Y en Judá estaba reinando Asa Y estaba reinando Josafat Desde luego se dice Y el historiador lo recoge muy bien Que Acab tuvo ciertos Ciertas posturas muy asertivas Desde el punto de vista político Desde el punto de vista militar Pero cometió los errores Que eran los errores que estaban sentenciados Dentro del pacto Y es que salió a hacer alianza Con otros pueblos Las alianzas las hizo Con el propósito de generar mayor seguridad Para la nación de Israel Y desarrollar un concepto comercial De intercambio comercial Con otros pueblos Así que la primera gestión que hace Acab De alianza Es con los fenicios Y desde luego Las alianzas en ese tiempo No se daban ahora Como se dan ahora A través de un pacto Y de un documento Y de una firma Las alianzas se daban A través de matrimonios Así era como se daban las alianzas Y cuando Acab Hizo alianza con los fenicios Entonces El rey de los sidonios El rey de los fenicios Le dijo Mira Acab Yo tengo aquí una chica Bonita Mi hija Y yo te la quiero dar En matrimonio Y desde luego Esta chica Se llamaba Jezabel Jezabel Venía de una cultura Totalmente pagana Una cultura Baalítica Es decir Cuyo Dios Era Baal Y desde luego Ella no vino sola Ella vino casada Con Acab Pero junto con ella Vinieron sus sacerdotes Vinieron sus ídolos Y vinieron los amantes De su idolatría Desde luego El gran problema Que esto representaba Para Israel Esta es la parte Que recueve el historiador bíblico No olviden que esta es una historia De una historia ¿Ya? El historiador bíblico Dice Que uno de los grandes problemas Fue que esta mujer No solamente Forzó A que En la tierra de Israel Cuyo Dios Único Era Yahvé Pues en esta tierra Ahora se iban a establecer Altares A Baal Y se iba a hacer Un templo A Baal Y se iba a hacer También Un monumento A una diosa La diosa Acera Y desde luego Acab Complació a su mujer Le hizo su templo Le hizo Le permitió Que ella estableciera Altares Por distintos lugares En Israel Y desde luego Esta mujer Comenzó entonces No solamente A hacer una experiencia Cúltica De adoración personal Sino que comenzó También A A llevar A cabo Un proselitismo Religioso Dentro de Israel Es decir De alguna manera En alguna medida Ella también Tenía La intención De que El pueblo judío Cambiara a su Dios Que el pueblo judío Entrara entonces En una experiencia De adoración Y de culto Hacia Los dioses De Baal Y desde luego Como el rey Acab Endosaba Todo ese proyecto El sacerdote De Israel Estaba muy bien Silente Callado No emitía Opinión Alguna Quien va a emitir Opinión Contra el rey Sobre todo Cuando ya Esta señora Jezabel Estaba dando Muestras De que ella Era el poder Detrás Detrás Del trono Y entonces Desde luego Ella induce Acab Como consecuencia De lo que Está pasando Los profetas Empiezan a levantarse Y empiezan A protestar Y ella Induce Acab A perseguir Cruelmente A los profetas De Israel Y no solamente A perseguirlos Sino que Inclusive Los Mató De hecho Hay quienes Llegan a pensar Inclusive Que cuando Jesús Está frente A Jerusalén Llorando Y diciéndole Jerusalén Jerusalén Que matas A tus profetas Está casi Comparando A Jerusalén Con Jezabel Se dan cuenta Del lenguaje ¿No? Porque Dentro de la historia La mujer Que mató A los profetas De Dios En Israel Se llamaba Jezabel Y desde luego Jezabel Empezó A entronarse Dentro Del mundo Judío Y empezó A tomar Injerencia Y autoridad Dentro del Gobierno De su marido Y ahora El problema Es Que Ser Judío Y practicar La fe Del pacto Es Castigado En Israel Y practicar El culto A Baal Es una Experiencia Libre Tan es así Que los Nobles De luego Se sabe Que Una de las cosas Que caracterizan A los políticos Es la cantidad De alcahuetes Que están detrás De ellos ¿No? Pues los Nobles No sé por qué Le llaman Nobles Deberían llamarle Alcahuetes ¿Verdad? Pero los Nobles Entonces Empezaron a Renunciar Al judaísmo Para abrazar La fe De Baal Y llegó Un momento Queridos Que La nobleza Judía Era Una nobleza Pagana Y ante Esta situación Ante este Problema Pues Los profetas Empezaron a mirar Como podemos Enfrentar Al rey Y a un rey Que goza De prestigio Y a un rey Que ha hecho Grandes aportaciones Y a un rey Que económicamente Ha llevado A la nación A una prosperidad O sea Aquí el problema Era religioso No era económico Entonces ¿Cómo vamos A enfrentar A este hombre? Bueno Los profetas Empezaron a observar Y vamos a ver Que es lo que pasa Pero hubo Una gota Que fue La gota Que colmó La copa ¿Verdad? El día Que Cumplía año Acap Y Jezabel Le quería hacer Un regalo Acap Y desde luego Ella había tenido Conversaciones Con Acap Y Acap Le había dicho Que lo que Él quería Toda su vida Era una viña Que había cerca Del palacio Porque esa viña Era hermosa Era linda Y a él Le llenaba tanto Aquella viña Y ella Le preguntaba Al rey ¿Y por qué Tú no la tomas? Y dice No, porque Es que esa viña No es mía Esa viña Es de Naboth Naboth es el dueño De esa viña Y yo no puedo Tomar La viña De Naboth Bueno, pues Cercándose El día Del cumpleaños De su marido Ella le quiere Hacer un regalo Y el regalo Que le quiso hacer A su marido Era la viña De Naboth Ahora Cuando usted lee La historia De la desgracia De Naboth En su problema Con Jezabel De la desgracia